Ok, me están viendo acá ustedes, sí. Pongan atención en la pantalla, por favor, de su computadora. El programa que vamos a utilizar es este Autodesk Maya 2022. De lado derecho tienen una bocina, por favor, para que les pede que hicieran eso desde hace rato. Dado que estamos aquí en el salón, pues se retroalimenta el sonido que ya tenemos aquí. Y es que no me dejó abrir esta aplicación para que ustedes que están aquí en la sala me vayan siguiendo. Por eso es que les pedí que se conecten en Tim, pero quiten el sonido de acá. En esta parte. Bueno, déjame ver si... Ok, sí estoy compartiendo, perfecto. Bueno, pues así ya cargó esta... Ya les había explicado cómo puedan descargar, instalar esta aplicación de Maya. Lo abrí. Autodesk Maya 2022. Y le damos clic en este ícono. Esta es una de las mejores aplicaciones para hacer animación y modelado en 3D. Se utilizó desde el principio esta aplicación. Antes de que se llamara Maya, se llamaba Alias. Y se unió con otra compañía canadiense, Wayfront. Y después era alias Wayfront. Bueno, lo utilizaron en Industrial Light & Magic. Dado que la única computadora, digamos, comercial que había en ese momento... Bueno, tampoco era tan comercial porque todavía no la puedes ir a comprar en alguna tienda. Son las Silicon Graphics. Y esa plataforma era la que tenía la capacidad para generar gráficos por computadora. Y no había muchas versiones, muchas aplicaciones de las que ahora utilizamos para este sistema operativo de Silicon Graphics. Salió una versión de... NewTek, que era Lightweight. Salió esta aplicación de Alias Wayfront. Por ahí había una versión de Photoshop también para Silicon Graphics. Y pues mucha gente invirtió para su tiempo para aprender a utilizar este programa. Sugieron otras aplicaciones como 3D Studio Max. Y muchos otros programas que, pues algunos se han ido integrando, otros se han ido desapareciendo. Este programa de Maya se divide en módulos. Recuerda que lo puedes bajar gratuito durante un año. Directamente desde la página. De hecho, anteriormente cuando lo vendían, este programa costaba cerca de 4 mil dólares la licencia. Ahorita ya no venden las licencias como tal, sino que rentan el programa cerca de 1.500 dólares. Te cuesta la renta por un año. Te pueden rentar por mes, incluso por semana o por día. Pero con tu credencial o algún documento que acredite que estás inscrito en la UNITEC. Con eso puedes descargarlo. Bueno, cuando lo abrimos por primera vez, abre algo que se llama Hypershape. Que es una manera de mostrar propiedades o los nodos de los que se componen los objetos. Por ejemplo, cualquier objeto va a reflejar, va a absorber o va a refractar la luz. Y es parte de lo que estamos viendo aquí o los brillos y todo eso. Y los valores que puedes modificar. Es como bastante abrumador ver tanta información. Así es que la primera vez que aparezca el Hypershape lo vamos a cerrar desde aquí. Y tenemos aquí abierta también otra serie de ventanas. La manera más fácil para ubicarnos desde un principio es con estos iconos de aquí. Ya tardan un poco en responder. Y esto de acá, el editor de UVs, que a veces también aparece por aquí abierto. Lo puedes escalar de este icono. Ya se cerró de aquí. Lo mueves hacia la izquierda y se va a desacoplar la ventana. Simplemente la puedes cerrar. También el Outliner no lo necesitamos. Lo puedes escalar de aquí. Se desacopla y lo cierras. Lo que nos interesa son estas ventanas. Con esta de aquí puedes ver solamente una ventana. Aquí te dice que se llama perspectiva. Con esta puedes ver cuatro ventanas para ubicar un mismo objeto. Por ejemplo, desde arriba a top. Es como si estuvieras pegado de espaldas en el techo mirando al piso. Y lo que estás viendo aquí es el piso. Este de aquí es perspectiva. Este de aquí es front. Es como estamos mirando la pantalla. Side. Verla de lado es como si levantas tu mano izquierda, por ejemplo. Y desde tu mano estuvieras mirando. Voy a crear un objeto aquí. Siempre vamos a utilizar como referencia una base. Va a ser en este caso un cubo. Con que le des clic aquí aparece un cubo. Y aquí puedes ver diferentes partes de cómo observas el cubo tridimensional desde varias vistas. Las opciones para movernos es esta de aquí. Es la tecla W. Mover. Lo voy a apretar en el teclado. Y con esto puedes mover el objeto. Por ejemplo, en este eje de color rojo es X. Dependiendo en qué visor estés moviendo esto. X sería mover nuestra mano de izquierda a derecha. Como en este caso. El eje de color verde es Y. Esto es mover algo de arriba hacia abajo. Y Z. El que sería el azul. Por ejemplo, hay unos visores donde no vas a ver el movimiento. Por ejemplo, este de front. Porque es moverte de atrás hacia adelante. Esos son los ejes y están señalados aquí por colores. La otra herramienta importante está abajo de esta. Es rotar. La tecla es la letra E. Aquí te dice. Entonces con esto puedes rotar el objeto. Z. Solito no tienes que aprender a apretar. Control Z. Esto es el hondo. Y esta última de acá es la tecla R. Es para escalar. En este caso lo que quiero hacer es escalar. Voy a jalar este eje. Lo vuelvo a jalar acá. Luego este de aquí. Lo vuelvo a jalar varias veces. Y este de acá. Lo muevo hacia aquí abajo. Y ya lo tenemos aquí ubicado. Pasa si quieres a la explicación. Y ahorita vemos que vuelvo a que le pasó. Vuelvo a apretar la tecla R. Y ya está. Otra información importante son estos iconitos que tenemos de acá. Este es el que más vamos a utilizar. Se llama Channel Box. Este cuadro que está aquí. Y se abre esta ventana de acá. Lo puedo acoplar. Como puedes ver. Los objetos. Las ventanas rotantes. Aparecen en unas líneas azules. Y es donde se van a quedar pegados. En este caso lo quiero pegar aquí. De este lado. Channel Box. Y aquí me da varias propiedades importantes de los objetos. Que se van creando. Por ejemplo aquí tengo. La posibilidad de meter este objeto que acabo de crear. Y que acabo de escalar. Lo puedo meter en una capa. Dándole clic en este botón. Puedo apretar la V para no verlo. La tecla P. Y la tecla T. Para verlo con contornos. En este caso por ejemplo. Si está aquí la letra R. Ya no lo puedo tocar. Y eso es importante. Porque a veces es necesario. Pues no estar tocando un objeto. Si le das doble clic aquí. Donde dice Layer. Puedes ponerle un nombre. Y es lo primero que vamos a hacer. Colocar un piso como referencia. En los programas de animación 2D. Utilizábamos solamente una línea. Lo que estoy moviendo aquí. Es la tecla del scroll del mouse. Si la giro la rueda hacia mí. Se va a alejar. Si la giro hacia la pantalla. Se va a acercar. Se aprieto la tecla de Alt. Y el scroll. Me permite hacer este movimiento. Que se llama paneo. Alt en el teclado. Y el scroll apresionado en el mouse. Y solamente en esta vista de perspectiva. Se aprieto la misma tecla de Alt. Y el botón izquierdo. Me permite rotar. Mi vista alrededor del objeto. No estoy rotando el objeto. Me estoy moviendo. Digamos alrededor del objeto. Esta es la tecla de Alt. Y el botón izquierdo. El botón derecho del mouse. También me permite hacer esta. Operación de zoom. O tengo atajos también. La tecla F. F es ajuste en ventana. De un objeto que tengo aquí. Seleccionado. Bueno. Estos atajos. Poco a poco los vamos a ir utilizando. Lo que vamos a hacer ahora es. Voy a abrir un modelo. Bueno. Voy a crear un otro objeto más. En lo que cargo el modelo. Este es el mismo ejercicio que hicimos de la pelota que rebota. Como ves. Nada más le di clic aquí. Por cierto. Es importante. Puede ser que a veces no veas estas herramientas. Vamos a ver estos. Estos se llaman shell o estantes de curvas. Este es el que aparece por defecto. El que vamos a utilizar mucho es el cubo. Y el círculo de aquí. Tenemos herramientas para hacer esculturas. Para hacer rigging. O controles de animación. Esto de aquí. Son herramientas para cuando animemos. Rendering. Efectos visuales. Personalizar. Este es el motor de render que vamos a utilizar. Bitfrost. Bitfrost. Es para hacer simulaciones. De agua. Por ejemplo. También gráficos en movimiento. Y para crear. Pelo. Pasto. Etcétera. Pero nosotros lo dejamos por defecto aquí. También tenemos esta otra manera de acceder. A estas herramientas de aquí. Que es modelado. Rigging. Y lo que cambia. Si te fijas. Son estos valores que están. Después de Windows. Cambian estos de acá. Por ejemplo. Animación. Cambio estos de aquí. Efectos. Cambiaron estos de acá. Y así. Podemos dejarlo en modeling. O dejarlo en animación. Y estos de acá. De file. Edit. Create. Select. Modificar. Display. Windows. Van a aparecer siempre iguales. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Bueno. Voy a hacer este ejercicio de la pelota. Aquí no necesito en realidad ver los cuatro visores. Porque además. También nos puede hacer que nos confundamos un poco. Podemos cambiar a esta vista. Donde solamente tenemos dos visores. Y los visores que siempre deberíamos de trabajar son. Tal vez uno que esté de en front. Y otro que esté de lado. Podría ser. ¿Cómo cambiamos eso? De esa información de aquí. Bueno. Si te fijas. Todos los visores. Incluso aunque tengas cuatro. Aparece esta misma información. En cada uno de los cuatro visores. Voy a irme otra vez a la. A dos vistas nada más. Aquí entonces en Panels. Tienes varias opciones. Por ejemplo. Layouts. Es lo mismo. La información que tengo aquí en íconos. Layouts. Podría tener por ejemplo. Tres paneles también. O podría tener. Simplemente. Dos paneles. Uno al lado del otro. ¿Cómo cambio la información? Este de aquí de front. Si lo quiero. Y el otro panel. Que puedo cambiar aquí. Es con la vista ortográfica. Por ejemplo. Pues ahora tengo dos. Que son. Se llaman igual. Nuevamente. Paneles. Ortográfico. Lado. Y aquí ya tengo. Lo que quería. Uno de frente. Y uno de lado. Voy a mover este de aquí. Por ejemplo. En esta posición. En nuestra pelota. Que sube. Y que baja. Aquí me faltan. Algunos visores. Información importante. En la parte de abajo. ¿Cómo lo puedo sacar? Me voy al menú. General desplegable. De Windows. Y aquí. Unidades. De interfaz. Por ejemplo. Me falta. Importantísimo. Para animación. La línea de tiempo. Esta de aquí abajo. ¿Qué otro? Windows. Elementos. Este otro. El rango. El rango. T. Lo que quiero ver. Ok. Qué raro. Que por defecto. No estaban abiertas. Estas. Pero. No importa. Nos damos aquí. En Windows. UI. Elementos. Y de preferencia. Deberías de tener. Todos estos elementos. Con una palomita. Bien. Para empezar a animar. En este programa. La primera vez. Tienes que apretar. La tecla S. En el teclado. Si te fijas. Se puso. Una línea. De color rojo. Aquí. Vamos a verificar. Que esto tenga. 24 fotogramas. Por segundo. Eso es muy importante. Y. Desde este muñequito. Que está aquí corriendo. Que tiene una tuerca. En la espalda. Se va a abrir. Esta ventana. Y vamos a verificar. Nada más. La siguiente información. Primero. Aquí. Velocidad de reproducción. Vamos a ponerle. 24 FPS. Cuando dice aquí. En Play. Every frame. Esto es para efectos. Visuales. Entonces. 24 FPS. Aquí arriba. Donde dice. Settings. Animación. Vamos a ponerle. Auto Key. Que se activa esta opción. Y. Lo demás. Lo dejamos. Como está. Repito. Y salvar. Si no lo salvas. Pues no va a guardar ningún cambio. En el muñequito. Que va corriendo aquí. Que diga. Time Slider. 24 FPS. Aquí arriba. En animación. Que diga. Auto Key. Y salvar. Acá vamos a ver. Eso que era. Pero recuerda. Que en nuestro ejercicio. La pelota bajaba. Por ejemplo. En 10 fotogramas. Como ves. De aquí para acá. Y. Esta herramienta. Muy útil. Que teníamos. Que era como. El papel cebolla. Lo tenemos aquí. En animación. Es este icono. Que tenemos aquí. Motion Trail. Y fíjate. Como aparece. Esta línea roja. Aquí. Muy importante. Para saber. Donde estaba el objeto. Y. Donde va a estar ahora. En este programa. Si presionas. Alt y la tecla de punto. Estoy avanzando un fotograma. O alt. Y la tecla de coma. Regresas un fotograma. En la línea de tiempo. Aquí voy a avanzar. Por ejemplo. Nueve fotogramas. Lo voy a subir. Puedes subirlo. Restringiendo el movimiento. A un eje. En este caso. Y. En este caso. Z. O. Puedes colocar el cursor. Aparece como un pequeño cuadrito. De color naranja. Atrás. Y también lo puedes mover. Y. Acomodarlo. Bueno. Yo lo voy a dejar aquí. Avanzo. Otros fotogramas. Lo voy a colocar. Aquí abajo. Avanzo. Otros fotogramas. De hecho. A mí me parece que es más sencillo. Animar. En 3D. Que animar en 2D. Y ahorita vas a ver por qué. Colocamos aquí. Luego. Otro poquito. Que suba. Y aquí. Lo puedo dejar ya. Simplemente abajo. Arriba. Recordemos que. Todas las cosas rebotan. Por lo menos. Dos veces. Estoy girando el scroll. Voy a ponerle otro fotograma aquí. Baja. Sube. Y. Ya lo dejamos aquí. Y. Este. Esta aplicación. También. Otra manera de. Ampliar. O cerrar. O. Configurar estos visores. Es con la barra espaciadora. Una sola vez. Barra espaciadora. Una sola vez. Amplia o reduce. El visor. Alt. Y. El scroll. Apretado. Hace este movimiento de panel. También. Una ventaja. Muy importante. Que tienes aquí. Es que. Si tocas. Solamente. El punto clave. Observa. Como se ajusta todo. Sin que tengas que. Mover directamente. La pelota. Esto es bastante. O. En ese caso. La esfera que tengo ahí. Esto es bastante útil. Recuerda que nuestras curvas. Nunca deberían de estar. Hacia atrás. Deberían de estar. A la mitad. O ligeramente. Hacia adelante. Pero. Nunca hacia atrás. Entonces. También se ajustará. Por ejemplo. Esta curva de aquí. Puedo ver que este objeto. Está demasiado arriba. Y lo voy a ajustar. Por aquí. También. Voy a ajustar. Bueno. Jala. Aprieto esto. Esta otra de acá. Y aquí. Por ejemplo. Muy importante. Que el objeto. Toque realmente. Voy a quitar. La R de aquí. Voy a ajustar. El piso. Exactamente. Esta parte. Luego. Voy a poner. La tecla. Lo puedo dejar con la tecla T. Para ver exactamente. Que esto toque ahí. Y. Aquí. En el programa. Ok. Ahí su contacto. Aquí. Nuevamente. Lo voy a ajustar. También se aprieta solamente el punto. Y ya tienes. Líneas aquí. Con los. Fotogramas clave. Digamos. Te puedes mover con el punto. O con la coma. Vamos a ajustarlo aquí. La coma. Está arriba. Y debería de estar. Exactamente aquí. Ya había ajustado este. Y ya. Si le damos play. En este icono. Observa que raro se ve esto. Como si estuviera. Frenando. De hecho. Si lo vemos. De lado. Aquí en el panel ortográfico. Vamos a verlo en side. Aquí se puede ver. Un poco mejor. Como si esto fuera elástico. Como lo corregimos. Vamos a verlo aquí a través de. Front. Bien. Voy a detenerlo. Y tenemos algo llamado. El editor gráfico. Que está aquí en Windows. Editor de animación. De hecho. Este. Estas ventanas. Si te fijas. Tienen unos pequeños puntitos blancos. Si le das clic en esta zona. Puedes dejar abierta la ventana. Y sería bastante útil. Dejar esta abierta por aquí. Vamos a ver ahora. El editor gráfico. El editor gráfico. Te va a mostrar aquí. Las propiedades. O transformaciones básicas. De un objeto. Que es. Moverte en X. Lo vas a ver de color rojo. Moverte en Y. Que es el que nos interesa. En este caso. El movimiento de arriba. Hacia abajo. El de Z. Que tampoco lo vamos a ver aquí. Representado. Porque no lo hemos movido. Ni hacia atrás. Ni hacia adelante. Por eso no hay ninguna marca aquí. Rotar. No hemos rotado. Por eso no aparece ningún valor aquí. Y tampoco hemos escalado el objeto. Solamente lo hemos movido. Y el movimiento aquí. Para corregir. Esta. Cuestión. De la curva. Voy a hacer esto. Un poquito más grande. Colocas el cursor. Cerca de la orilla de la ventana. Y lo puedes ampliar. Voy a tocar todos estos. De aquí abajo. Simplemente estoy. Seleccionando. Si presionas Shift. Observa aquí. Como aparecen de color blanco. Y hay aquí. Unas opciones importantes. Para romper las tangentes. Es lo que queremos hacer. Ok. Vamos a darle clic. En esta parte. Y esta. Y en esta otra de aquí. Romper tangentes. ¿Por qué tuve que romper la tangente? ¿Por qué? Por ejemplo. Esta no está rota. Esta tangente. Se mueve exactamente como esperaríamos. De una curva debe ser. Modificas. Modificas uno de los. De las tangentes. Y la otra se modifica también. Estas siempre deberían de estar así en horizontal. Pero estas de aquí no. Si lo que queremos expresar es aceleración. Necesitas tomar la mitad. Observa como está ahora de color blanco. y colocar ese triángulo exactamente sobre la línea. Como aparece aquí. Luego este otro. También debería de quedar como una letra V. Si te fijas ahora. Aquí se ve un poco más rápido la caída de este objeto. ¿Por qué ya no veo aquí las tangentes? Porque el objeto no está seleccionado. Cada objeto que está animado. Tiene digamos. Sus propios valores. En el editor gráfico. Bien. Voy con la que sigue. Si te confunden las demás líneas. Dale clic solamente en lo que quieras modificar. Aquí voy a. Me está aceptando esta opción para. Que pueda hacer una tangente. Que la pueda mover. Hacia arriba. Lo está haciendo de manera simétrica. Es esta opción. Bueno. Voy con la que sigue. Tomo la mitad. La pongo sobre la línea. Toco ahora esta. Y la voy a modificar así. Luego con este de acá. Hago exactamente lo mismo. Giro el scroll. Presiono la tecla de Alt. Y vuelvo a modificar esto para acá. Y ya está aquí. Bien. Vamos a ponerle play. Y ya no vemos el mismo efecto. Esto de donde parece que la pelota. Estaba desacelerando. Sino al contrario. Aquí está acelerando. Aquí está acelerando. Bien. ¿Cómo hacemos un video de esto? Aquí donde tienes las líneas. Voy a acercarme un poquito más. Tienes. Bueno. Primero abajo de la palabra show. Tienes este cuadrito. Entonces. Esto te va. Digamos. A mostrar. Lo que va a salir. En el video. Puedes acercarte más. Digamos. No quisiéramos verlo. Ni tan lejos. Ni tan cerca. Sino. Más o menos. Como por aquí. Estoy apretando Alt. Y el scroll. Y ahora. Sobre estas líneas. Le das botón derecho. En cualquiera. Te aparece esa misma información. Y la última opción. Dice Play Blast. Este es un video. Le das clic. En este cuadro pequeño. Se abre esta ventana. Y esta es la información. Que necesitamos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Así. Primero. Formato. El formato que vamos a trabajar. Es Qt. Que eso quiere decir. Quick Time. Siguiente. Encoding. Es un algoritmo de codificación. El que necesitamos. Va a estar aquí. En la parte de arriba. Es el H.264. 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 Calidad. Aquí. Va a decir 50 o 70. Lo vamos a poner en 100. Siempre. El tamaño. Que tamaño. Vamos a trabajar. Vamos a ponerle aquí. Uno. Y el tamaño. Vamos a dejarle. Aquí. En Custom. Vamos a ponerle. 960. Por. 540. Esta es la mitad. De Full HD. Siempre. Trabajamos. Con la mitad. De ese valor. Para que no generemos. Videos muy grandes. Repito. Formato. Qt. Es Qt. Encoding. Creo que no lo apliqué bien. Acá es. H.264. Calidad. 100%. El tamaño. Aquí en Custom. Le cambiamos a 960. Por 540. 540 píxeles. Escala. Uno. Y lo demás. Lo dejamos como está. Hay que activar este cuadro. Que dice. Salvar. A. Un archivo. Y aquí en Browse. Bueno. Pues. Por defecto. El programa nos lleva. Documentos. Maya. Proyectos. Y aquí en Películas. Pero lo puedes cambiar. La ruta. Al escritorio. Entonces recuerda. Que es tu apellido. Guión bajo. Nombre. Y. Esto sería. Pelota. 3D. Aquí después de. Tu nombre. Puedes dejarle espacio. Ok. Al escritorio. Salvar. Y cuando ya hiciste eso. Le pones. Apply. Y va a hacer aquí el. Playblast. Automáticamente. Y. Además. Se abre una aplicación. Para que lo veas. Normalmente. Al segundo. Ya se ve bien. Ok. Bueno. Pues. Voy a dejar de grabar. Aquí. Voy a dejar de grabar. Y. 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 Gracias.